Hoy voy a enseñarte una de las mejores herramientas que tienes gratis en internet para detectar textos generados por inteligencia artificial, en la que podrás ver todo este tipo de información sobre el texto que queramos analizar. Así que quédate porque te explico cómo se utiliza y qué significa cada una de estas variables. Para empezar tendremos que acceder a la web de iDetector.pro que te dejo en la descripción. Y tras registrarnos con nuestra cuenta, obtendremos una serie de análisis gratuitos. O si lo necesitáis, podréis acceder a uno de los planes para tenerlos de manera ilimitada. Ahora, para enseñaros cómo funciona, lo primero que necesitaremos será un texto generado por IA. Y para ello yo voy a utilizar uno generado por ChatGPT. Para ello le pediré que me haga un cuento que nos servirá de ejemplo. Y una vez esté generado, lo copiaré para llevarlo a la herramienta detectora de IA. Vamos a copiar este texto y vamos aquí donde pone nuevo escaneo de IA. Ahora ponemos el texto que queremos que escanee, el idioma en el que está, y pulsamos en analizar. Aquí ya empezará a cargar y tras unos segundos nos dice que tenemos un 98% de probabilidad de haber sido escrito por inteligencia artificial. Lo cual es totalmente correcto ya que lo acabamos de ver como viene de ChatGPT. Aquí nos indica las palabras sobre las que más duda o más claro tiene que son generadas por inteligencia artificial. Por si quisiéramos cambiarlas directamente nosotros. Además nos muestra una serie de estadísticas. Aquí tenemos un gráfico que es bastante visual en el que básicamente si vemos más azul significará que está generado por IA. Mientras que si el naranja es algo más completo, será un texto humano. Pero esto es bastante difícil de comprender, así que yo os recomiendo que vayáis a estas gráficas de aquí. Como veis tenéis una serie de variables como las palabras complejas, el de HAL que es un índice de legibilidad, otros índices como el de Kinkai, etc. Aquí tenéis el valor de referencia y aquí debajo en pequeñito que podemos acercar, tenéis el valor que ha obtenido vuestro resultado. Esto visualmente se ve aquí. Si la línea se encuentra en el valor verde, se considerará que ha sido escrito por un humano. Mientras que si toca el azul, será detectado como IA. Aquí tenemos índices altos. En el caso de las palabras complejas no llega a ser detectado como IA. Otro índice interesante es el número de palabras por frase, ya que las inteligencias artificiales suelen tener un número de palabras por frase bastante concreto. Y esto hace que muchos textos se delaten. También el número total de palabras en el texto es bastante sospechoso. Por lo que con este editor podemos ver, además de que el texto está generado por IA, en qué falla. Esto nos puede servir para humanizarlo. Y es que si sabemos los errores que tiene, podremos decirle a ChatGPT que los corrija directamente. Aunque para conseguir resultados mejores a la hora de humanizar textos y hacer que no sean detectables como IA, habrá que utilizar algunos consejos más, que puedes consultar en el vídeo que te dejo aquí arriba. Esta herramienta también nos permite humanizar textos directamente. Volviendo aquí a informes, pulsar sobre estos puntos y sobre borrar IA. Aquí tendremos una serie de herramientas en las que podremos hacer que el texto sea más humano, humanizar algún párrafo o humanizar el documento al completo. Aunque esta función todavía solo la tienen en inglés. Solo tendréis que probar, a pulsar el botón y humanizar documento. Aquí vemos como dice que puede tardar hasta 10 minutos, aunque para textos tan cortos apenas tarda uno. Y aquí tenemos como ya está completado. El resultado nos lo da en inglés, ya que todavía no lo ha desarrollado para hacerlo en español. Así que mi recomendación, si lo queréis hacer de manera gratuita y en español, es que vayáis al vídeo que os dejo en comentarios, donde vemos como es posible hacerlo utilizando ChatGPT. Y si tú conoces otro método para humanizar textos o alguna herramienta que creas que detecta mejor la inteligencia artificial, déjala en comentarios para ayudar al resto de la comunidad. Y recuerda que puedes unirte como miembro del canal para seguir apoyando y acceder a contenido exclusivo y anticipado desde solo 2,99€. Y espero que te haya servido el vídeo, suscríbete para no perderte ninguna novedad y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.